Bienvenidos, estamos en el mundo de eras. Seguimos tejiendo nuestra bestia de amigurumi. Seguimos tejiendo la chaqueta, levantamos una cadeneta y damos la vuelta. Quinta vuelta. Empezaremos la vuelta tejiendo un aumento. A continuación tejeremos 16 medios puntos. Y terminaremos la vuelta tejiendo un aumento. Levantamos una cadeneta y damos la vuelta. Vuelta 6. Empezaremos la vuelta tejiendo un aumento. A continuación tejeremos 18 medios puntos. Vuelta 6. Empezaremos la vuelta. y terminaremos la vuelta tejiendo un aumento levantamos una cadeneta y damos la vuelta a continuación tejeremos dos vueltas de medios puntos y nos vemos en el próximo video un saludo levantamos una cadeneta y damos la vuelta vuelta 9 empezaremos la vuelta tejiendo dos disminuciones a continuación tejeremos 16 un saludo un saludo y terminaremos la vuelta tejiendo dos disminuciones a partir de ahora vamos a tejer los picos de la chaqueta levantamos una cadeneta y damos la vuelta empezaremos la vuelta tejiendo una disminución y terminaremos la vuelta tejiendo una disminución y terminaremos la vuelta tejiendo una disminución a continuación tejiendo una disminución y terminaremos la vuelta tejiendo una disminución levantamos una cadeneta y damos la vuelta empezaremos la vuelta tejiendo una disminución a continuación y terminaremos la vuelta tejiendo una disminución 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 Levantamos una cadeneta y damos la vuelta A continuación tejeremos dos disminuciones Levantamos una cadeneta y damos la vuelta A continuación tejeremos una disminución Cortamos Ya tenemos un pico de la chaqueta terminado Para hacer el otro pico de la chaqueta Engancharemos hilo y haremos el mismo procedimiento Y ya tenemos un pico de la chaqueta Y ya tenemos un pico de la chaqueta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Seguiremos tejiendo este amigurumi En la siguiente parte del tutorial ¡Un saludo y hasta la próxima! Si te ha gustado este tutorial y lo realizas Puedes mandarme la foto con tu resultado final A cualquiera de mis redes sociales Para más información ¡Entra en mi blog!